Buenas tardes Y esta niña, quien es? La más chica Bueno, vamos Ahí hay agua Perdón Acá hay agua Y aquí hay agua Debajo del puente Ay, güey, si está haciendo mucho frío, la verdad Go for it Go for it Eso ¿Por qué te vas a traer? ¿Por qué no te vas a traer a tu mamá? La verdad No, de la mía För que no. ¿Por qué no te vas a traer a tu mamá? Ok, sí, sí ¿Qué tal? Están vivo así que no cosas locas No información personal Este es una dues Están muy bien Vamos a ver esta Veamos Veamos Vea a la Mírala Baby Yes, that was a run Ay, cabrón Baby Híjelo, que andan agarrando todo A ver si no me suelto aquí llorando Y me meo a la chingada por el coronavirus Ay, cabrón Y lo que se mueve el muelle Híjelo, chingada Ya no le sirvan ¿Quién se metió? Boo Boo, boo, boo Miren, ahí está el puente Y acá cerrada No, chavala Mírala, otra Mírala, otra Y remachada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Ay, cabrón Híjelo, chinga Cuidado, Viviana Mira Hola, Natalie Vamos a caminarle Vente, Vivi Ok, Eze, please don't hook me Es que esta madre pica No, no Eze, pórtate bien This is one of my first times in public And I want to cry And I want to cry in front of everybody Thank you Yeah Eso Muy bien, chavalita Muy bien High five Vente, Vivi Vamos hasta acá Oigan, cada vez que me sale una flema Ahora sí me pongo bien contenta De que no estoy seca Ya ven que esa es la que del coronavirus Ya sé Cada vez que se me sale un moquillo o algo Digo, bueno, ya no estoy seca Entonces, ¿vieron cómo es? Ay, ay, que ya la chingada Ya me pegué en un codo No ¿Cómo me voy a querer pegar en el codo, mocosilla? No No, que la chingada Ay, ay, ay Está haciendo mucho frío Está haciendo mucho frío Hijo de la chingada Y luego este muelle se mueve, Natalie No creas Si aquí estaría bueno para una after ¿Verdad? Natalie, tú eres la que nos traes los chicharrones Ya que andamos centrados Deja, pongo aquí mi juego Hijo de su Baby, Essie, no, no, no When? Essie Essie Essie, por favor Por favor, Isabel Move a little bit back Vive Isabel Thank you Miren esos palos I think I'm losing my mind I think I'm losing my mind I'm scared to jump Mira, ahí viene la otra Mami, no, 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 no Ok, go Selfie I think I'm losing my mind It's not a pearl Thank you That's not a pearl It is a pearl Are you guys going to catch Andamos pescando Róbalo En inglés se llama flounder Flounder Déjenme le hago zoom Miren qué bonito Qué bonito Es lo bonito La neta El agua Sí está de respetarse Los cuatro elementos De la naturaleza Tierra Aire Fuego Fuego Bomba Azúcar O qué más Ah no, eso ya fue otra cosa Ah No, los cuatro elementos Lo que es Lo que es la fuerza De la De la Del agua De la agua O del agua I don't know I think I'm losing my mind Esto es para agarrar Las canoas O canosas Ahí andan unos chamacos También agarrando todo Nomás transmitiendo Gérmenes, bacterias Y amibas Ayer aprendí muchas cosas Esa niña Esa niña mía Isabelita Creo que ya nos vamos Porque es muy temprano En la temporada I think I'm losing my mind ¿Para qué serán estas Chaves? Bueno, voy a ir a caminar Alrededor Para que también Se quede grabado El pueblito Al parecer Hoy tengo un video De cuando ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? Ahí está I want to take What bridge? Oh, ok Let's go Ah, it was an accident I see That's why we wear Mira que hermosísimo No, ya se ha vuelto Bello, bello, bello I have to carry this Bello, bello Quieren subir por ese puente Let me go see this art gallery Ay, güey, casi me voy por ahí Lo ahora que estoy bien She's lean Miren, esto es pottery The pottery shop Perkins Co. Pottery shop Aquí venden ¡Órale! Aquí venden Artesanías Lámparas De piedras Ahí está, gente Los para los que tragan Piedras O los que traen Tienen en el riñón Ahí está A ver, vamos a ver Window shopping Esto se llama Window shopping ¿Qué do you window shopping? Because we're just looking At windows I see gnomes ¿Qué gnomes? Ahí está el cablo Ay, pensé que era un escalón Oigan Ya no me sirve No te que sí Mira esa planta Sí, vamos a ver Quiero ver esta galería Vamos a ver esta galería ¿Dónde es la galería? A ver, déjenme Les saludo Y les recuerdo Que están viendo A Beba Alive Puro pinche Va todo loco Aquí No, no se crean Y también señorita See you En 2020 And the label Es que saben que Que aquí muchos Muchos But it is 2020 Yeah, I know Because some of these shops Are seasonal That's what I'm saying Muchas de estas tiendas Son temporales Y nomás abren en Lo que este Mande When Patrick Is done setting up Oh He's gonna go with us Or later Okay, give me one second We're gonna go Daddy's not coming Okay Mami Miren este punto Y este lo cerraron Y ahorita ¿Qué dice? Due to the current Debido a las condiciones Current Actuales Estamos cerrados Hasta nuevo aviso Bla, bla, bla Bla, bla, bla Hola Marina Bueno, vamos a darle la vuelta Let me show them These shops Aquí tienen No sé What do they sell here? Aquí que venderán Cajas En cajas O te cajas O te cagas La, 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 la Hi, hello Hello Esta que es Be strong Be safe See you soon Y no se mueran Okay Sweats of New England Aquí venden sudaderas Esta que fue Sí, miren sudad Ah, miren Sí, miren ¿Qué es esto? Son Conchas Trituradas Look at this one I wonder if you can take them No, leave them there Y lo esta Yes, just let me We're gonna go through back And then go do that Ah, yeah, for sure Do you mind? I mean, we're not We're going anywhere, right? I didn't say The fish aren't here yet What? Sorry Hola, vero, verito Hola, Maribel, Maribelita Hola, Marina, Marinita Y Natalie, Natalita No se crean Hola, gusto en verlas Ahora me siento más cercana a ustedes No sé por qué Bueno, ok Vámonos por acá Porque acá No estoy retirando Pero si este es un área turística Algonquid, Maine Ya hubiera sido una temporada Donde empezarían a vender Miren aquí Qué bonito se ve Lo que ve No, shells Beba, yo quiero una playera de Maine Pero, Verito Me acabas de dar una súper buena idea He traído ganas Déjame, bolsita Darte la cara Y traído ganas de De quedarse No, no cerca de gente De Ya mero llego a los 400 Tengo 391 Seguidores en YouTube Ya mero llego a los 400 Y creo Que podría ser el tiempo De rifar algo De rifar algo A ver si Con una rifita Le llego a los 500 De pedrilla Pero ya mero Llego a los 400 Bueno, vamos a seguirle Let's go Let's keep going So that we can loop back To the Bridge Pero me diste Es una idea Claro que con las mismas limitaciones Que con las muchachas En México Tendría que ser algo efectivo Pero ese premio Podría ser para Para los Estados Unidos No te digo Diosito Siempre me pone tanta Mujer inteligente Bueno, sigamos con el live Esta es Pottery Shop Miren que bonita Miren Miren los pajaritos What are those? These birds are used to tourists No se asustan No se asustan Ah no, si Si se asustan Si, está diciendo A mi esposo Que Que aquí no se hubiera Hubiéramos encontrado Estacionamiento Esto es un área Muy turística Oh, they're closed Until May 5th Mira Oh, yo tengo varios budas Y me deshice de algunitos Y te vamos a ver acá Pero si estas tiendas Hasta creen Estas tiendas Yo nunca me meto Porque está hasta la madre Ciro Con estas tiendas ¿Qué es eso? That's sea Probably a type of flower That's sea glass Sea glass Todo ese vidrio Que se hace en el mar Con la arena Y hay como La arena es vidrio El vidrio es arena Ok, bueno These businesses are all fronts I don't think I want a screenshot Hey Izzy, that's a road Izzy, that's a road Ok, vamos al puente They're getting remodeling done While they're closed Ok, come on Let's go through the bridge I'm going to put these blankets And jackets Ok Ay, que suave andar paseando Ah, buena idea Dice Veronica Si, vamos por 500 Pan pianito voy Ahí voy Pan pian pianito Pan pianito Despacito, despacito Lo que me da motivación Es que No me han bajado los subs Porque hubo una temporada De que agarraba Que quieren Unos No sé Tres Por decir Tres O ocho Y Y luego de repente Me bajaban No sé Iban Que está bien O sea Pues yo también Quito Suscripciones O sea No pasa nada Pero Wait for me Ahí vamos Don't touch anything Ok Se va a sentir Como que nos vamos A ir por las Grietas A esta niña Le da ansiedad Allí Le digo Le digo a las niñas Que esto de eso blanco Que se ve allá Es pura espuma Del aire Del aire Perdón De repente Miren Blanco 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 Ok Bueno Allá estamos Ahorita pescando Bueno Bueno Eso es bueno Sí saludos Natalie Ay qué suave Andar paseando De panorama Ah pero pues miren Mi toma Ahí parquen Estos son What are they fishing for here? Oh that's where Lobster Langosta Todo estos Vienen allá A langostear Aquí los vienen A los estacionan Y el día siguiente A seguir A ver Vamos No vamos bien No vamos bien Ahí Para allá Para allá Y es océano Y es océano What baby? Casi no veo No se ve el reflejo Así que No se que Vengo grabando Venga grabando You know what they say? Winds from the east Fish fight the least Do you know which way You know which way Miren las casitas Que tienen aquí Esta azulita No me caería nada mal Y lo bien Y lo bien Barridas No me barri Cintia Vargas Hello Hawaí Uyú de mí Y muchas gracias Oigan La neta ya se me congelaron las orejas No creen que la vida Se ve precioso Paisaje Paisaje muy Y lo yo Y lo yo Es sola Oigan ya me huele la boca Y yo con pañoleta Se ve precioso el paisaje muy clarito Beba yo apoyo a canales chicos Y siempre se suscriben conmigo Aunque les digan que no tengo Yo sé Maribel Tú vas que vuelas Si si ya traes la espinita No sé qué esperas Empieza con editar Eso es lo más difícil Y a mí editar videos Se me entume la mano Hola hermosa Muchas gracias Oigan ya me voy Pues ya Les grabé Les anuncié Creo que iba a dar a mí Pero con el teléfono Eso es monte Eso es No Aquí Esa es Oigan bueno Pero ya ando grabando Casas de otro lado Y acá está el otro lado El puente Si muchas gracias Yo lo que Si Yo lo que necesito Empezar a hacer eso Con mis amigos Y conocidos Recomiendenme Mándenme Pongan ahí De repente Oigan Ayúdenme Esta pobre señora Que ya no sé Qué decir Que no se caiga Me Pero no Pero volviendo a eso Pero miren todo eso Yes Ok Go Muy bien Muy bien Las langostas Las pueden Pescar ustedes Ah buena pregunta Hannah Pregunta a este señor Patty ¿Puedo ¿Puedo Pescar Para Lobster? My God We have to Buy a Buy a Actually It's free Oh no It's like It's not much It's like 50 bucks But you gotta buy So yes Or no Yes You can have Five traps Si le pregunte ¿Podemos pescar tuyo? Pero es que te cobran 50 por el año Y la chuta Que sí o no Señor Una cachetada Como va al managot Dice que sí Que nosotros podemos Pero pues con dinero Baila el perro Hay que pagar Un permiso Y de todas maneras Ya tienes el permiso Pero te falta La chamarra Porque está en pinche frío Y una cubeta Y snacks Si lleva chamacas Entonces ya Así que digas tú Barato o gratis No sé Ay gracias Ahora que vamos a hacer Ahora podemos caminar Por el otro lado Allá está el muelle Que se me oía bien feo Al principio del Al principio del video Pueden ver Qué lindo está Ahí sí Está hermosísimo Pero sí Uno como ciudadano O como civil Este Si podemos Si podemos Pescarla Necesitas No las pescas Les pones trampas Con las Con las Ay no De veras que las palabras Las traigo Pero machacadas Gente Ya tengo días así Les pones trampas A las langostas Ay Miren eso Todas esas bolitas Dice este señor Que es Que es espuma De mar Son los peces Haciendo el amor Miren qué cochino Las langostas Las langostas de May No se hace que también Hay que apagar Posee Posee Ahí venimos Qué interesante Qué bueno que lo alcanzaron A ver Y qué bueno que están aquí Para que vean Y que lo vean En vivo Ok Let's go After this We're leaving I'm cold Si ya Ya las orejitas Miren Y acá ya salimos Al mar Al mar Al mar Al mar Todo desde allá Este ya es el océano Ahora sí Para que vean Que a mí nunca me contrataron De maestra de geografía O es el Atlántico O es el Pacífico ¿Qué es? El Pacífico De acá Está el Armén A ver Ahora que me abro El mapa Pero pues sí Así las cosas Con la pandemia Ahora pues sí Qué bonito Miren Allá está Allá se ve El mar abierto El mar Si le siguen dando Para allá Llegan a Italia A Italia Beba Se quedó La El encierro Con tu gabacho Las langostas A ver No Beba Tú tienes que entrar Nomás como por cinco metros Así es como Vas a conseguir No Órale ¿Cómo se llama tu esposo? Ni me acuerdes Cristo Cristo Oigan Ya se me pasó El encierro Con tu gabacho Esposo Nombre Pero En una chancita Hay que echarla Platicada De cómo están aquí Las cosas Pero muy bien Muy bien Adelantos Adelantos Sí Se quedó La imagen parada Bofa Oigan Bueno Vamos Ahí está el río Que te llore Oigan Si ando de chola Por andar Con esta langosta Con Con este paleacate Ay no Te los juro Que las palabras Yo no sé Beba Alive Dando patas Si lo me pongo Este Y me acuerdo Que traigo El cebo De puro Ni me acuerdo Que me comí Una maruchan A ver Déjame les digo Que comí Tujas Caño Se me hace que comí Caño Oigan Bueno Ya está bien Ah que bueno Sí Hola Saluditos A Elba Venegas También A la Pajo Texas Como Cintia Vargas Amor y Amor y Oye Hice esta Porque es Beba Alive Mira Y luego con este Te picas el mojo Y con el otro Te sacas Oigan Bueno Ya me voy Acostumbrando Al pinche frío Pues a dónde Me voy a ir A encerrar A encerrar Pues no No Pero ya se dieron Por vencidos Ya dijeron que no Que todavía es muy temprano En la temporada Que los róbalos No van a salir Déjenme me siento Aquí en esta banquita Que hasta parece Que la blicharon Miren nada más Rechinando de limpio Y ahí andan Estas criaturas Y que se cansen Que se cansen A ver Díganme Los que tienen Chamacos chicos A la bio A la bao A la bim Bomba Córrale Brincale Cánsese Ra 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 Sígale 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 Así mero Oigan Pero lo peor Es que se cansen Y les da hambre Y luego yo tengo Una que toda la limpio La colilla Entonces Sale contraproducente Oigan Bueno ya me voy Ahora sí ya me voy Porque si ya me dio hambre A mí también Este señor Está diciendo Vamos a hacer Pollo a la curry Es hindú Nos gusta mucho Ciertos La comida Hindu O de India Es vegetariana Ya que ellos No comen carne Bueno la vaca La vaca es sagrada Si hubo una temporada Que tuve No no se crean Nomás Un hindú Me tiró el rollo Una vez Un hindú Era de cadera Grande Que dijeron Esta vieja Vale vender Perdida Siete chivos Si por favor Ok Bueno ya me voy Pero si Pollo curry Y va Va A cocinar Este señor Si nomás Por eso No lo suelto Raza Porque a veces Se hace cocinar No no se crean Pero bueno Ya me voy Porque ya está llorando La más chica Ok Bye que estén bien Que bueno que me acompañaron Vean desde el principio Del video Hombre Está bien bonito Ok Sale vale Bye Mande Ok Ya dijeron Que por favor Ok Ya dice que Dice que ya Si mi niña Es súper energético Que Dios te bendiga Maribel Que Dios te bendiga Y que Más se te cubra Con su santo Maribel Ok ya me voy Porque está llorando una Bye 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 bye